Música Mauricio, un gusto estar en contacto contigo Felicidades por el tremendo lanzamiento que hizo todo el equipo de Renault Argentina aquí en el Teatro Colón y contanos, ¿qué tenemos de atrás nuestro? Bueno, gracias por venir, por acercarse Bueno, estamos en este escenario único que ha tenido tantas noches acá en Buenos Aires y bueno, que tenga el Megane ITEC atrás nuestro también nos da un gran orgullo, una gran legería poder lanzarlos acá para toda Argentina ya a partir de las próximas semanas en el mes de mayo Tenemos un producto de alta gama por primera vez en la marca, un Megane, algo único Sí, nosotros hace ya varios meses anunciamos que íbamos dentro del paro de la familia ITEC íbamos a estar lanzando tres vehículos Quid ITEC 100% eléctrico, lo lanzamos hace dos meses después íbamos a lanzar Megane ITEC, que lo estamos cumpliendo ahora un vehículo de alta gama, un vehículo sofisticado que se caracteriza por su buen diseño, la seguridad pero también por la tecnología con la que está pensado y el placer a la conducción que genera y bueno, ya pronto tendremos a Kangoo también sumándose a las filas de la gama 100% eléctrica de la marca Renault acá en Argentina Respecto a un nuevo Megane, ¿baterías, tipos de carga? Bueno, lo más importante, podemos hablar de la motorización algo que todos los clientes preguntan hablamos de 220 caballos, este motor 100% eléctrico o 160 kW de potencia, como nos empezamos a acostumbrar a mencionar a los vehículos eléctricos y después hablamos de el torque inmediato que tiene este tipo de unidad de unidad de este vehículo, exacto, es de cero con solo pisar el acelerador nos permite ir de 0 a 100 en solo 7,4 segundos batería que está en el piso de la carrocería de 60 kW y que nos va a permitir hacer una autonomía de 450 kilómetros bajo WLTP que es más que suficiente y que empieza a hablar de mayores distancias a recorrer con una sola carga que ya es posible a través de este Megane Tech 100% eléctrico Bueno, hablamos de un vehículo de mucho confort, seguridad y diseño ¿y a partir de cuándo los vamos a tener aquí en Argentina para la venta? Bueno, a partir ya de lo que es el mes de mayo el 2 de mayo vamos a estar hablando de tener unidades tanto disponibles para exhibición, para pruebas de manejo en todos los conciaciones del norte a sur, de este a oeste y disponibles para la venta, obviamente, desde el 2 de mayo en cada uno de estos lugares de nuestra red de concesionarios aquí en Argentina estamos hablando de un precio de lanzamiento de 71 millones para dar también información a los potenciales clientes que tenemos en este segmento Bueno, ya vamos a tener inmediatamente a disposición en toda la red de concesionarios aquí en Argentina, invitamos a la gente, ¿te parece? Total, por eso Renault pensó una estrategia federal no solo tener este vehículo de alta gama en la ciudad autónoma de Buenos Aires o en el AMBA, sino también en todos los lugares del país por eso te decía, de norte a sur, desde Salta hasta Tierra del Fuego desde Entre Ríos hasta Mendoza que esté en todos los concesionarios del país disponible para buscar también elevar la imagen de marca que es uno de los grandes objetivos que tiene este vehículo y alcanzar la tecnología electrificada a cada vez más usuarios Bueno, esperamos tenerlos pronto en Autofan para poder también dar nosotros nuestra propia reseña Seguramente, como lo tienen ahora el Cuid después tendrán el turno del Megane así que bueno, los invitamos a que lo puedan aprovechar, disfrutar y bueno, dar también su reseña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.